Adiós mariquita linda Ya me voy porque tú ya no me quieres como yo te quiero a ti Adiós mariquita chula Ya me voy para tierras muy lejanas y ya nunca volveré Adiós vida de mi vida La causa de mis dolores El amor de mis amores El perfume de mis flores Para siempre dejaré Adiós mariquita linda Ya me voy con el alma entristecida por la angustia y el dolor Me voy porque tus desmenes Sin piedad han ido para siempre a mi pobre corazón Adiós mi casita blanca La cuna de mis amores Al mirarte entre las flores Y al cantarte mis dolores Te doy mi postre Adiós Adiós mi casita blanca